Bueno, acá estamos muy contentos con los 20 años que cumplimos, el viernes lo celebraremos en la Plaza Galera de Mago, pintando un mural, así que los esperamos a todos que quieran compartir con nosotros desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que allí van a estar entonces, ¿quiénes van a participar también de esta actividad, además de ustedes que están aquí siempre? Lo hacemos extensivo, porque como por estas medidas de seguridad que tenemos que tener, van a ir grupos cada hora, un grupito del taller protegido, un grupito del centro de día y un grupo de la comisión a compartir, a pintar, a disfrutar de la mañana y bueno, y a que no pase desapercibido. O sea, si fuera otra oportunidad hubiésemos hecho la verdad que una fiesta, pero bueno, en este contexto nos limitamos a hacer esto y bueno, queríamos dejarlo plasmado en algún lugar. ¿Por qué la Plaza Galera de Mago? Porque para nuestras actividades físicas y al aire libre antes usábamos el hombro y ahora utilizamos la Plaza Galera de Mago. Entonces es una plaza muy significativa para nosotros a la hora de airearnos, de oxigenarnos, de pasarla bien, de hacer picnics. Bueno, no va a faltar oportunidad seguro para la fiesta en algún momento. No, claro que no, espero que así sea, que dentro de este año lo podamos lograr, un asado, una choripañada con toda la gente que trabaja, que es tanto con la que trabajó. Estoy leyendo las actas, las primeras actas de cuando comenzó esto y la verdad que pone la piel de gallina cómo comenzó con este edificio, que no era nada. Cuando se empezaron a poner las primeras chapas del techo, esto es un terreno que nos donó el arzobispado, que se lo donó a Gorriones de Medio Vuelo. La primera comisión estuvo formada por cuatro o cinco miembros, uno de ellos era Coca Castellano, muy recordada y querida por nosotros, que hizo fuerza para que esto existiera. Y bueno, y acá pudimos cumplir veinte años gracias a esos fundadores que se empezaron a juntar en un primer momento. Payo es el que más sabe de todo esto porque es el que ha estado en toda esta elaboración de Gorriones. Se juntaban en lo que era la estación vieja de trenes, luego se juntaron en la Casa de la Cultura, y después se juntaron también en la, he visto en las actas lo que dice la dirección, en la Casa de Filippi, del señor Filippi, que estaba en la calle General Paz. Y bueno, y después se empezaron a juntar en este establecimiento. Pero los chicos empezaron, cuando se empezaron a juntar chicos con discapacidad, se juntaban dos veces por semana en la Casa de la Cultura y necesitaban un lugar que los contenga, que los asocie, que los, cuando ellos puedan expresarse y disfrutar también y disfrutarse entre ellos. Entonces decidieron hacer esta institución que tantos años lleva y que es tan querida para Hernando. Así es, eso, es muy querida por todos los hernandeses. Y en estos veinte años, bueno, ha cambiado mucho, bien estabas contando un poquito la historia. Lore, ¿hace cuánto que estás vos en Gorriones? Yo hace del 2009 empecé como, daba computación. Empecé con, la verdad, la primera vez que vine fue por una materia que hacía en la facultad y empecé dando, que era práctica solidaria. Pensé que iba a venir por dos o tres meses y me quedé ya hace todos estos años. Y en el 2010 fui parte de la comisión. Bueno, la adoptaste como tuya también a Gorriones, te encariñaste como todos los hernandeses. Uno entra y después no puede salir. Eso es lo que pasa. Bien, Lore, ya vamos a entrar y recorrer un poquito. Están trabajando mucho los chicos. Pero, ¿cómo están trabajando este año? Teniendo en cuenta que el año pasado, bueno, te hemos entrevistado también en el programa y nos contaron que con todo esto de la pandemia se complicaba un poquito la actividad. Ahora están trabajando con un poquito más de normalidad, se podría decir un poco. Bueno, como todos saben, por la mañana es un taller protegido, que ya lo vamos a ver produciendo en plena acción. Asisten nueve operarios y están en turnos de, vienen dos veces a la semana cada uno. Bueno, los viernes es el día de entrega. Eso te lo va, ahí está Sonita, Sonia. Ella es nuestra encargada del taller acá, Sonia Murúa, que te va a explicar ella cómo es la producción, ya que está, y yo después te hablo del centro de día. Bueno, Sonia, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto para nosotros también recibirlos. Bueno, contanos un poquito cómo están trabajando aquí en este año. Bueno, nosotros estamos trabajando con cuatro chicos por día. Producimos tallarines, dulces, hacemos bolsitas de residuos, y bueno, ellos tienen cada uno designado su actividad. Como verás... Bueno, podemos ir pasando ya, sí vamos recorriendo un poquito, sí. Como verás, acá tenemos la parte producción. Allá los chicos están picando. Vamos. Eso, avánsame. Están picando sandía para poder hacer el dulce. Él es Fabio y Josela, que se están dedicando a eso. Saluda, Josela. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? A ver, vamos a hablar un poquito con ellos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Fabio? Bien. ¿Trabajando mucho? Un poco, sí. Bueno, ¿qué están haciendo acá? La elaboración de dulces, de sandía. Sandía, sí. Muy bien. Bueno, Josela, ¿también cómo estás? Bueno, trabajando también acá. Trabajando, sí, trabajando con la sandía. Muy bien. Bueno, venís dos veces a la semana también aquí a trabajar y elaborás dulces. ¿Qué otra actividad haces aquí? Hacemos montillarines, pizza, bolsitas. De todo. De todo, muy bien. Bueno, qué lindo. Están a full los chicos trabajando acá y estamos viendo los tallarines también. Bien, a ver, vamos a firmar la olla, ¿eh? Está llena de dulces. Bien. Sonia, más o menos, ¿cuánto elaboran por día? Más o menos. Tenemos, esta vez hicimos 15 kilos de fruta para poder hacer el dulce. Allá tenemos los tallarines que son para el hogar de día. Son cuatro kilos, ocho kilos por semana que le estamos elaborando a ellos, más después los pedidos particulares que tenemos de tallarines. Y pizzas también elaboramos, depende, depende la semana, a veces tenemos negocios, confiterías que nos compran, a veces son todos particulares. Y, bueno, tratamos siempre de cumplir con todo lo que nos solicitan y gracias a la comisión que también se mueve un montón para las ventas. Así que, bueno, tratamos de trabajar bien. Muy bien. ¿Dónde podemos conseguir estos productos, además de aquí, de este lugar? ¿Dónde los comercializan para que la gente sepa y los pueda consumir? No, solamente acá. Algunos miembros de la comisión o llamando acá al taller, así los consiguen. Por ahora no tenemos ningún otro boca de expendio. No, 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 no se pudo conseguir ninguna despensa o algo que nos vendieran nuestros productos. Muy bien, bueno, ahí están, mirá, vamos a filmar un poquito con los tallarines que están los chicos trabajando. Bueno, ahí vemos, ¿eh? Ahí está, ahí los estamos viendo. Liditos. Bueno, acá, ¿cuál es tu nombre? Camila. Camila, bueno, ¿hace mucho que estás acá en la asociación? Tres años ya. ¿Y te dedicas a los tallarines? Sí, tallarines y pizza. Y dulce ahora también. Bueno, haces un poquito de todo. Sí, sí. ¿Y te gusta? ¿Compartís mucho con los chicos? Sí, me encanta. Qué bueno. Bueno, los chicos están trabajando mucho. Acá podemos ver entonces toda la elaboración. Lorena, te invitamos a acercar. Bueno, también otra actividad que han hecho este año fue el locro que han hecho para el marzo, para el feriado. Me habla, las actividades que hicimos este año fue el locro el 24 de marzo con venta de locro y empanadas, que eso nos sirvió para un pedal, para juntar fondos, para solventar los gastos de este año. Y ahora para el 25 de mayo vendemos pastelitos, que ya no vendemos más porque en tres días vendimos 175 docenas, así que... ¡Uy, montón! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Total. Así que por ahora está suspendida la venta. Bueno, pero la gente colabora mucho con ustedes. Yo vine el día que habían hecho el locro empanadas, la cola era larga, mucha gente colaborando con ustedes. Eso vale la pena, da gusto y seguramente, bueno, ya no es la excepción ahora el 25 con los pastelitos. ¿Solamente pastelitos hacen? En esta oportunidad solamente pastelitos. Vamos a ver qué vamos a hacer en el próximo evento. Ya hicimos la vencedora y cuando hizo su agro vence también nos invitó a participar del buffet. Así que también le agradecemos muchísimo a la vencedora porque nos da una mano importante. Y bueno, esos tres eventos por ahora, pero estamos viendo qué vamos a hacer con... Ya que no podemos hacer tarjeta, no podemos hacer la tallarinada, pero algo siempre va surgiendo. Así es, para recaudar fondos aprovecho también que toda la gente, como decimos recién, colabora con Gorrián, es lo importante. Y Lore, bueno, ya para ir finalizando, contanos brevemente sobre el centro de día, un poquito sobre eso. Bueno, el centro de día funciona por la tarde, tiene 16 concurrentes y es para gente de una discapacidad moderada a severa. Es un centro de salud, entonces allí hay más profesionales de la salud y bueno, también asisten dos veces por semana y hacen actividades más terapéuticas, tienen talleres de huerta, de cocina, hay psicólogos y trabajan en una forma integral, juntamente no solamente con la persona con discapacidad, sino con su familia, hermanos, parientes a cargo. Hacen un trabajo maravilloso, maravilloso. Sería bueno que Vicky Bonato, que es la directora, algún día les explique bien. No soy la idónea. Exactamente, no, ya vamos a pactar la nota con Vicky, por eso te he pedido el contacto, pero era como para entrar un poquito también en el centro de día y conocer aún más. Bueno, Lore, te agradecemos por habernos recibido, estás siempre predispuesta para cuando te llamamos. Y bueno, gracias a todos, a todos ustedes. Gracias a ustedes por venir, nos encanta que hayan venido a nuestro taller. Es algo que nos encanta que la gente nos conozca, vea lo que estamos haciendo, vea lo que estamos trabajando y gracias, gracias por haber venido ustedes. No, por favor, un placer. Esperamos a todos el viernes, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, para que nos acompañen para nuestro vigésimo cumpleaños, nuestros 20 años de vida en Hernando. ¿El lugar? El lugar es la Plaza Galera de Mago, de 10 a 6 de la tarde. Perfecto, bueno, entonces invitamos a todos a que participen de esta actividad. Allí estaremos entonces también para colaborar y para estar viendo un poquito la actividad que hacen. Y bueno, felicidades Lore, un buen placer Joana por todo, saludos a todos, adiós.